Con la venia de la presidencia, señor presidente, en esta intervención me referiré solamente a la reserva al artículo 151 de la ley del ISR y reservo mi participación sobre la reserva a los artículos 182 y 183 bis para mi siguiente intervención, por favor, presidente. Entonces se corrige el tiempo que sería de cinco minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la discusión de este momento tiene que ver con la fragmentación del tejido social. Hoy las organizaciones de la sociedad civil reciben un nuevo golpe en esta miscelánea fiscal. Qué terrible, qué terrible que hoy estemos discutiendo sobre una miscelánea fiscal que le quita capacidad a las organizaciones de la sociedad civil. Y qué terrible que ese debate justamente sea con esta efervescencia. Terrible y doloroso que en un mundo donde la mezquindad e indiferencia vasallan a la solidaridad, se ponen trabas justamente a las personas más solidarias. Los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, los orfanatos, los asilos, el apoyo a los migrantes, enfermedades como el cáncer de nuestros niños, el cáncer de mama, el combate a la corrupción, el deporte, la cultura, tanto trabajo, tantas luchas para llegar donde el gobierno a veces no puede llegar. Esas son las organizaciones de la sociedad civil, conformadas por mexicanas y mexicanos que luchan todos los días para contribuir a nuestra sociedad. Sociedad civil, justamente lo que no le gusta a este gobierno federal. Las instituciones del gobierno muchas veces están cargadas de burocracia e ineficiencia. Las instituciones de gobierno a veces han sido incapaces de dar atención eficaz y oportuna a todas las problemáticas que enfrenta la población. Ante esta ausencia e ineficiencia, las asociaciones civiles se organizan para ayudar a quien más lo necesita. Muchos héroes anónimos en la construcción de nuestro México. Desafortunadamente el gobierno no demuestra el mismo nivel de compromiso el día de hoy. Nuevamente se pretende eliminar, pero no organizar, no transparentar, no mejorar. La única solución es desaparecer figuras, recursos e instituciones, dejando desprotegida a la sociedad que depende de estos recursos, de mexicanas y mexicanos solidarios. Y no ha bastado con retirar los apoyos gubernamentales, ahora se pretende limitar el financiamiento privado y no pretendan engañar a la sociedad. Esta modificación al artículo 151 de la ley del ISR, sí limita los márgenes de donación, sí se limita la participación de mexicanas y de mexicanos solidarios para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Nuevamente con el argumento de combatir la corrupción, se descobija a la sociedad. Pareciera que este gobierno busca desaparecer las estructuras de la sociedad civil organizada y regresar a aquellos años en los que el gobierno autoritario limitó la capacidad de asociación y organización de los ciudadanos. En lugar de quitarles recursos desde la Cámara, deberíamos de fortalecer su operación y agradecer su existencia y su trabajo comunitario. Compañeras y compañeros diputados, les pido que lejos de ideologías partidistas realicen un acto de reflexión personal. A eso nos convocó hoy la diputada María Clemente, a quien respeto y agradezco su valentía por defender sus convicciones. Las organizaciones de la sociedad civil son actores centrales e indispensables en un Estado democrático. Sus actividades son necesarias para alcanzar el desarrollo social y reducir las brechas de desigualdad para formar una sociedad más equitativa. Desde la bancada naranja lo volvemos a decir claramente, si no les dan, no les quiten. Es cuanto, presidente.